Hola, me llamo Alex y he hecho algo horrible. Mi historia comienza así. ¿Qué está pasando a ti, eh? ¿Qué le haces al pobre chaval? Se estaba metiendo conmigo, joder, tío. ¿Cómo que te estás metiendo conmigo? Que se mete conmigo. Es que conmigo, tío, siempre lo hace. Es que me mira mal, me insulta, no creo más, tío. A ver, cuéntanos qué ha pasado. ¿Qué coño está pasando? Es que, tío, siempre me mira mal, hace que los otros me miren mal. Es que me hace bullying, tío. Es que lo paso fatal, tío. Hace que... Me hace bullying, tío. Me gustaría que le diésemos una lección. Pues vamos a darle una lección, ¿no? Claro. Cuando tú quieras. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me han pegado una paliza. Ahora, me toca a mí. Os vais a cagar. ¿Dónde está? O sea que tiene que estar por aquí. Ah, aquí está. Sí, estamos en vida. Tengo algo que deciros. Que... Os he dicho que pegarais al Alex porque en realidad lo quiero. ¿Qué? ¿En serio? ¿Por qué nos haces hacerle eso? ¿No ves que hemos dejado el pobre chaval que no se puede ni levantar? Es que... No sabía cómo llamar su atención. Hay muchas formas de hacerlo y no es esa la principal. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Últimamente mi hermano está muy raro. ¿Por qué lo notas raro? No sé. El otro día vino a casa con moratones en la cara. ¿Y eso? ¿No te le preguntaste por qué? Sí, pero no me lo quiso explicar. Es muy raro. ¿Todo irá bien, madre, cariño? No sé. Oye, eso no es tu hermano. ¿Qué hace con la pistola? ¡Os mataré a todos! ¡No! ¡Mierda! ¿Y esa sangre? Cariño, 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 te quiero. Y yo también. No, Dios mío, ¿qué he hecho? No, Dios mío, ¿qué he hecho? ¡No, Dios mío, cariño! ¡Álex! ¡Gracias! Ahora ya sabes mi historia No voy a descansar en paz Voy a por ti Voy a por ti